¡Suscríbete al canal! ¡Tenés que ataparme! ¡Ve! ¡Perfecto! ¡Ve! ¡Perfecto! Una bola de sangre ¡Ya! ¡Cáminale! ¿Por qué no regresan? ¡No sé! ¡Ya! ¡Cáminale! ¡Ponte arriba de mí para que llegue hasta el diamante de allá arriba! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Déjame! ¡Ponte! ¡Damos, amigo! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Dia, luz! ¡Vamos, Mike! ¡No, mejor yo lo hago! ¡Ya! ¡No me agacho! ¡Espérate! ¡Y Joel! ¡Aquí hay otro! ¡Ven! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Bien! Y ahora vale No sé ¿Crees para qué lado? ¿Para este lado? ¿Aquí en estas nubes? Es para acá Ah, no Es de este lado Espérate, espérate ¡Joy! ¡Joy! Uy, ya me matabas No puedo subir ahí Eso estoy tratando, no puedo subir O sea, sube por el medio del último Andale, por ahí, pero pégate ahí Andale ¿Ya este? Sí Y no se ha faltado Y dale, por favor No mames, pares, bolquita ¡MAS SI! ¡Ay! ¡Dejate de subir! ¡Ah! ¡Yo lo agarro! ¡Cintate! ¡NOOOOO! ¿Aquí qué? ¡Para darte! ¡Ah, que sale! ¡COP DE ASÍ! ¡Ok! ¡No, no mueras! No, no es por ahí, es por aquí, aquí hay una gema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.